Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Boy, episodio número 14. Y bueno, como recordaréis en el anterior episodio, ya nos, por fin, acabamos con la zona de la mansión. Derrotamos al boss que había en esa zona que era como una especie de mago, con una parte muy chula, muy interesante, para poder resolver el enigma de entenderle. Que si no os recomiendo que veáis el vídeo, estuvo muy original, un punto muy bueno para el juego, se lo apuntó muy bien. Y bueno, después de haberlo derrotado, conseguimos la galleta de la suerte, que nos veía el búho. Así que nada, vamos a entregárselo, ¿vale? Y a ver qué, y a ver qué con eso, a ver hacia dónde sigue la historia. Porque yo creo que ya mucho no le puede quedar. Así que nada, vamos allá y a ver qué pasa. Muy bien, pues, después de bastantes aventuras por la mansión Esa Locura, fuera de cámaras, parme un poquito de dinero porque quería comprarme esta armadura, ¿vale? Y el escudo este de Onice, ¿vale? Con lo cual, en teoría, solo me quedará un escudo por pillar. Y también me coge la armadura de placas esta, que parece que es bastante potente. Solo me faltaría la legendaria y la de hielo, que, bueno, pues para comprarla son mil, pero no lo he comprado. Pero cuando tenga el dinero lo haré. Así que ahora nos queda ir a por el señor búho ese y entregarle la galleta de la suerte. A ver si ya por fin sabemos qué tenemos que hacer ahora. La verdad es que os digo, la zona de la mansión para mí fue muy, muy liosa. No me gustó mucho, la verdad. No es una de las fases, así como os digo que otras zonas me han gustado muchísimo. Las he disfrutado mucho, por no decir el resto de ellas. Esta la verdad es que se me atragantó bastante, pero bueno, no pasa nada. Ya estamos aquí y vamos a hablar con el búho. Lo único que he encontrado es esta galleta, ¿es lo que buscabas? Lo es, lo es. Qué ganas tengo de leer lo que pone dentro. El mayor de los placeres es ayudar a un amigo. Cierto, cierto. ¿Eso es todo? ¿Un papel con un consejo e insulsos? ¿Qué más quieres? Yo diría que pone algo en la otra cara. Si las tres reliquias quieres encontrar, a la custodia del santuario debes consultar. ¿Ves? La galleta nunca falla. Tendré que hablar con quienquiera que se ocupe del santuario de Lupia. Gracias, don Mochuelo. Sura Tejin, el rey Leónidas, no tardará en emitir su veredicto respecto a Nabu. Tal vez le estén interrogando en este momento. De verdad tengo que entrar y asegurarme de que no le mandan a la guillotina. Mi joven amigo, el castillo está lleno de guardias. La entrada principal es demasiado peligrosa. ¿Y qué hago? No puedo dejar que hagan daño a mi tío. Sigue el consejo de la galleta y encuentra a custodia del santuario. Busca a las tres reliquias. ¿Y para qué me sirven? Se dice que abren una puerta secreta bajo el santuario que sirve de túnel de oída para la familia real. ¿En serio? Pues entonces tengo que dar con ellas. Gracias por la ayuda, don Mochuelo. Vale, pues tenemos que ir a hablar con la tía esa que hay aquí abajo en el pueblo. Así que para ahorrarme todo el... el trajín... pues vamos a ir así. He dominado la técnica de la teletransportación. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Desapareció! ¡Tarán! Vale, también pedir disculpas porque en el anterior episodio... Por error cuando grabé no grabé el sonido del escritorio y con lo cual no se grabó el sonido del juego. Así que nada, pues bueno, se hace un poco más raro, pero intenté disimularlo un poquito con otra música. Por cierto, a este también tenemos que darle alguna partitura. No sé cuántas tengo, si solo uno... Saltan diez, eh, tío. Encontré una en la mansión. Había un piano, que esto no se ve en el vídeo, aunque lo grabé, pero luego al final en la edición no lo puse... Para no hacerlo demasiado largo, pero había uno con un piano que teníamos que leer unas partituras, poniéndonos en esa fase como en esa segunda dimensión, leerlas para unas partidas que hay en la sala. Y luego dentro de un piano tocarlas y nos daban una partitura, ¿vale? Que creo que será esta, una de estas. O la de zona de aventuras, no sé. Vale, no sé si tengo alguna más. Pues vamos a buscar a esa, que en teoría estaba aquí. Bueno, estaba aquí. A ver si está adentro. Decoraciones también he encontrado uno más. Aquí en la zona esa del cielo, no el mochuelo, había una que con 20 bombas, que ya tenemos del cerdo, pues nos han dado un corazón más. Hola Jim, aquí es increíble este lugar, no había estado desde que era una niña. Hermana, me preguntaba si podías decirme algo sobre las reliquias de los héroes antiguos. ¿Sabes dónde están? Me temo que nadie las ha visto en mucho tiempo. Mi difunta abuela solía hablar de ellas, siempre decía que habría que buscarlas por tierra, mar y aire. Vale, ok. El cielo abierto, donde vagan nubes y pájaros por igual. Las pristinas aguas cerca de la isla Calavera. Y el bosque más profundo, hogar de los seres más venenosos. Me suena que he estado en todos los lugares, debería explorarlos atentamente otra vez. Las reliquias tienen un vínculo especial con el santuario. Tráelas, si por un casual las encuentras, Jim definitivamente eres alguien muy especial. Antes de que te vayas, permíteme quedarte por el éxito de tu aventura. Claro. Coño. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué has hecho? Parece que mis plegarias han tenido respuesta. Seguro que este arma te ayuda a encontrar reliquias. Que el camino de los héroes te lleve hasta ellas, Jim. Tenemos un arma nueva, ¿eh? Este arma tiene que destruir las piedras más resistentes. Vale, cojonudo. Perfecto. tenemos todas las armas menos la legendaria pero ahora con esto tío lentísimo pero tiene un poder devastador pues tierra está claro ya sea para empezar es la de la del cielo y la del agua también sé dónde está que está justo al principio donde empieza la aventura creo vamos aquí justo aquí pero aquí lo hiciera en teoría ahí estaba aquí como ya para la nueva se pone a cualquier abribón que busque mi reliquia más preciada entra en cada sala y sigue las reglas imposible para cualquier pirata venga ya empezamos con los misterios no voy a pillar el arma está vale mensaje de mac malino ni saltes ni vueles preparados ya sé cómo voy a hacerlo tengo esta vallita que como la mejoré dispara donde bien qué buena hostia ni saltes ni vueles no sé si esto cuenta bien yo no he saltado realmente what bueno pasa nada ya que no he saltes ni saltes ni saltes ni vueles increíble día y ahora qué momentos después a ver y si pruebo de saltar con el cerdito pero sin hacer un salto de culo no creo vamos no ha contado como bien la primera vale vale era eso pero lo que me faltaba es que estaba rayado desde que la regla maldita ha cesado podemos irnos a muy guay esta zona ya ya puedo guardar esto no vale quedan dos más vale ok quedan dos más lo que más que la vida ya la tengo jodidilla pero bueno a ver qué dice aquí vale está ahí a ver qué pasa ni ataques directos ni indirectos preparados vale o sea tengo que tengo que no puedo atacar no puedo usar ningún ataque ok vale que no me maten claro vale esto no lo puedo romper ok no puedo dar golpes tío tengo que hacer que lo hagan solo no he dado sin querer al botón tío vaya cagado venga va voy a intentar pasar rápido vaya ahí le he dado sin querer tío a ver ahora sí la rana pero y lo muevo creo que lo tengo tengo que hacer que disfaire el fuego y que pase justo ahí vale vale estaba muy guay este puede que la rana tía ha cesado bien ya los podría cargar a todos ahora tenemos dos puertas abiertas mira y ahí está la red y que es común como un martillo no vale vale y ahora que es otra vez el pirata eh tío el que me hace esto mensaje de magma lina no pares de moverte no pares de moverte preparados no puedo parar eh vale aunque sea ok ya entiendo con esto yo voy disparando por si acaso me he parado porque yo que yo sepa no me he parado mierda hostia espera bien suerte que la tengo humblándole uff suerte que tenía pociones que bueno me he parado me he parado aré l y aquí mówi me me ha matado me matan me 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 A ver, a ver, a ver, como que le doy. Vale, va, moviéndonos. Oh, lo tengo, vale, parece que la regla matita, ya está, ahora sí, tenemos los tres. Bueno, este era más jodido en el sentido, que era un poco difícil saber realmente cuándo te podías mover y cuándo no, vale, pero bueno, está hecho. Cambiamos la varita. Esta Petriacha parece una reliquia única del pasado, vale, ya tenemos una. Debe ser la mítica hacha de piedra, menos mal que no he necesitado otra carrera para que Mark me la diera, eso sí, eh. Bueno, le voy a volver con la hermana Cabrigail. Ahora, bueno, no, realmente no, voy a reunir primero todo. Vale, ella dice que de ahí aquí, pero no, primero voy a ir a hacer los otros. Uno sería aquí, ¿no? Voy a ver si averiguo, vuelvo aquí y a ver si averiguo cómo se hace esto, eh. Lo que pasa es que me extraña que no nos dé ninguna pista, ¿no? Iré probando, si no miraré cómo se hace, ya está, tío. Vale, voy a hacer una pequeñita pausa y ahora volvemos y mira a ver cómo se hace. Vamos allá. Vale, pues yo creo que tenemos que hacer como el símbolo, como un símbolo de una persona, vale, me quedaría el verde, creo, para mover, vale, así que vamos a probar. Ahí está, vale. Vale, era como un símbolo así con la espada. Lo que pasa es que, vamos, esto, porque me lo han dicho... Nadie me ha dicho nada realmente cómo se tenía que hacer, eh. También había pensado hacer una forma como de cruz, viendo que era un crucifijo, pero la cruz realmente tampoco me servía de nada, así que no. Debe ser la legendaria cruz de las salamandras, será mejor que la lleve conmigo. Bueno, debería volver con la hermana. No, 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 no debes volver con la hermana o un amigo. Vale, ahora nos faltaría ir a la zona... A la zona ponzoñosa, ¿no? No puede estar muy lejos ya. Aquí era. Perfecto, me acordaba, me acordaba de esto, eh. Mira que yo tenga esta memoria. Genial. Pues con esta sí que ya tendremos las tres reliquias, eh. No te jodis, soy una ocarina. Este instrumento parece una reliquia única del pasado. Qué bueno, tío. Un homenaje, ¿no? Hacerla. Debe ser la ocarina de las fábulas, me la quedo. ¿Qué ha pasado? Tenía que haberme imaginado que no sería fácil. Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Solo esta ocarina. Solo está la ocarina. Igual es cosa de la música. Por probar que no quede. Eso es que ha sido fail, ¿no? ¡Hola! ¿Qué? ¿Estoy en otra dimensión? ¡Hola, Xion! ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? He dejado de hacerte el loco. Ya lo sabes, soy un hada. Y estamos en Alcedo. ¿Alcedo? Si estaba en un bosque distinto, lo último que recuerdo. Tocar la ocarina. Aquí la ocarina es genial, Xion. Puedes usarla para abrir las puertas de la caverna. Me ha confundido con otra persona. Por si acaso, le estoy en otra dimensión. Seguiré el juego. ¿Podrías recordarme cómo la uso para abrir puertas en la caverna? Lo he olvidado. Claro, te enseñaré la melodía otra vez. Estoy listo. Bien, concéntrate. No es tan fácil aprender a tocarla como parece. Escucha bien y repite. Vale. A, B, B, I, X, I, A, X. Ahora sí, joder. Qué malo soy, tío. Qué mala memoria. Venga. Adiós. Adiós, Sion. Gracias por derrotar al ejército de monstruos y traer la paz a nuestras tierras. De nada. ¿Ya está? ¿Tan sencillo? Bueno. ¿Ha funcionado? ¿Qué hada más rara habrá sido un sueño? Da igual. En la vida toco una ocarina otra vez. Tengo todas las reglas. Veamos si me pueden ayudar en el santuario. Genial. Pues nos vamos, ¿no? Vamos a ir al santuario. Bueno, realmente no está lejos, ¿eh? Aquí arriba. Pero fijaros que aquí donde está el monstruo. ¿Dónde está el monstruo? Hay algo, ¿eh? ¿Ahora que lo pienso? A ver. A lo mejor con la serpiente. Oh. Mira, chavales, toma ya. Pues me lo había imaginado, ¿eh? Qué grande. Mira, es el sitio de la serpiente. Qué bueno. Qué chulo, tío. Seguro que hay cosas que me estoy dejando, pero yo creo que lo he hecho bastante bien, ¿eh? Si no me equivoco, era por aquí la salida, ¿eh? Por aquí mismo ya. Sí, sí. Vale, genial. O sea, para arriba. Ya podemos ir al santuario. Voy a guardar. Ya se lo puedo dar todo, ¿eh? Tienes las reliquias de los héroes antiguos. Increíble. Sé que su lugar está en este antiguo santuario, pero ¿dónde? Tal vez el altar. Mmm. Me cago en. Hostia, vas a hizo segredo, tío. Qué bueno. Mira, aquí están. Una cosa por aquí. Otra cosa por aquí. Muy bien, ¿eh? Y la última. La ocarina. Vale, lo tenemos. Reunión legendaria. Uh. Pasadizo secreto. Hay algo por ahí. Mal rollito, ¿eh? Me ha actualizado. Hostia, una nueva zona, tío. A ver dónde. Ah, por eso esto de aquí, que me quedaba hueco ahí. No lo pude hacer. Vale. No lo pude hacer. Buah. Voy a cambiar el arma, yo creo. Qué lástima no había encontrado las piezas, ¿no? De... Mira, genial. Portal, ya. Perfecto, tío. Eso que conecta con la otra parte. Genial. Por si acaso, ¿no? Ahí va. Creo que la he cagado, ¿eh? Creo que la he cagado. ¿Por qué no he ido aquí abajo, tío? Y ahora ya no puedo subir esto, creo. A ver. Ah, vale. Bien. A ver, ¿qué hay? Míralo, era otra partitura, tío. Pues lo he hecho muy bien, ¿eh? Me he dado cuenta en el último momento, pero... Pensaba que la había cagado ya y no podría volver a recuperarlo. Ahora, el problema es que... Bueno, no pasa nada, ¿eh? Realmente. No pasa nada, porque tengo la varita. Puedo entrar desde ahí. Mira qué bien. Perfecto. ¿Ves qué bien? Bien. Aquí es por donde hemos entrado. Ah, qué bien. Pues tengo un problema. A ver. ¿Y por aquí? No entiendo, ¿eh? A ver. ¿Había algo más aquí? Aquí. Aquí. Perfecto. Hostia, vale. A ver, cerdito. ¿Qué hueles? Ah, claro. Qué grande. Buena. Buena combinación, ¿eh? Nuevo. Vaya. ¡Vaya! Vamos a hacer dinerito, que me hace falta. ¿Por aquí hay algo? Por aquí hay algo. Bueno, o no, pero aquí hay algo. Bien. Y ahí hay otra. Genial. Hay que ir con cuidado. Mira, va dejando limos. Por aquí había otra cosa, ahí estoy yo. Ah. Vale, pero... Voy a mirar dónde me deja. Más arriba ya, ¿no? Oigo. ¡Suscríbete! Más allá, tenemos que irme. Vamos. bien pero si está apretado, ¿no? a ver a ver, aquí hay algo para la serpiente a ver voy a investigar más cositas y aquí he visto que hay algo mierda a ver qué hay aquí anda, toma ya cofre trampa, ¿no? saludos, visitante tengo algo para ti, pero para recibirlo ostia, 500 monedas creo que volveré luego te abriré a patadas que así sea ay, Dios perfecto ya está es que bien oh, esto lo puedo vender, ¿eh? me gusta luego lo guardo luego lo luego los cambiaré aquí hay otro camino mira, con otro cofre hola, eres el maestro lancero venido de otro reino a enseñar nuevas técnicas esto excelente, por favor colócate en la plataforma del centro para mostrar tu valía sigue mis instrucciones y bloquea o esquiva las lanzas ¿listo? oh a ver un momento, amigo si quiere que haga bloqueo izquierda vale, guay vale ahora bloqueo izquierda derecha aquí va aquí va después bloquea izquierda ahí que tramposos, tío venga venga para aprender la memoria vale vale bloquea arriba y cierta esquiva ahora bloquea izquierda derecha esquiva a la sola de lanzas bien toma muestra de gratitud ¿qué haces Larry el espectro de terminal sigue así descalzo por dentro qué cabrón me ha tirado la lanza en el último momento suerte que lo he visto guay guay hostia mira pues era importante consigue todas iguales una regla de confianza armadura dorada no sé cómo voy todas en 3 de 5 y una de 2 de 5 que rabia encontrar esto es horrible vale tenemos esto por aquí no puedo ir solo era para para esto vale bien pues seguimos ahora sí lo bueno es que podemos volar esto valdría la pena guardar tampoco pasa nada a ver lo que tengo que aprenderme es esto ahora a la desgraciado bien bien qué puta es ay que no puedo volar como este que soy idiota ah claro con esto bien qué hace esto cómo a ver puedo hacer una cosa se ha quedado ahora sí no bien claro ya no lo ha tocado perfecto vale genial vale 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 y ahora qué vale Ah, que he ido al otro lado, que bueno. Perfecto. Bien. ¿Y ahora qué? Mierda. Vale. Y ahora esto, ¿no? Ahora tengo que cambiar el arma. Eh. Eh. Ah, no, con una bomba, tío. Codonto, tío. Vale. Mierda. Ah, si lo dejo ir, ya está, ¿no? Claro. Tenemos que hacer volar. Tenemos que subir esto, eh. ¿Cómo? A ver. Oh. Estoy muerto, eh. A ver. Vale, eh. Bien. No, mixto. Mierda. Vale Y ahora esto lo ponemos aquí Y por fin lo tenemos Me iría muy bien guardar Vale, genial Vale, hemos guardado Perfecto Esta vez estamos más cerca Lo vamos a dejar por aquí hoy Creo que hemos avanzado bastante en el juego Hemos conseguido también bastantes cosillas Así que nada, en el próximo episodio Seguimos en el castillo Y a ver donde nos lleva la aventura Nos vemos pronto Adiós